Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más, pensar que te perdí Porque si pienso en ti yo sé, como eludir la soledad con una letra de canción Un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar Pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más, dejarte ir, ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más, dejarte ir Como una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón Una manzana por probar, pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más, dejarte ir Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más, dejarte ir Pensando en nunca más, dejarte ir Ahora estoy pensando en nunca más, dejarte ir Pensando en nunca más, dejarte ir Pensando en nunca más, dejarte ir Gracias.